La Fiscalía General de la República atrajo la investigación de la masacre de civiles en Reynosa y precisamente vamos a hablar con la presidenta municipal de esa ciudad fronteriza. Asesinan por otra parte a siete jóvenes en un taller de motos en Salvatierra, Guanajuato y abren registro de vacunación para personas de 30 a 39 años en nuestro país. Y esta mala noticia también empleora la salud de Poli, una de las dos chicas atropelladas intencionalmente. El agresor, usted lo sabe, espera la audiencia de vinculación a proceso. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televista en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 22 de junio. Así arrancamos. Nos vamos, se quedan con Paola. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.